Música Elementos de la policía ministerial de Michoacán detuvieron a seis integrantes de una banda dedicada al asalto de comercios y robo de vehículos en la capital michoacana. Los presuntos ladrones, cuyas edades oscilan entre los 25 y 35 años de edad, operaban en conjunto con otras 14 personas a quienes la Procuraduría de Justicia de Michoacán les sigue la pista. Ellos llegaban al establecimiento, previamente ya lo ubicaban, llegaban al establecimiento dos, cuatro personas, el resto se quedaba afuera a bordo de vehículos generalmente robados, llegaban, tiraban todos al piso, sacaban las armas de fuego, las amagaban. Esa banda delictiva está involucrada en por lo menos una treintena de asaltos, aunque hasta el momento solo existen 16 denuncias ante las autoridades correspondientes. Desafortunadamente ellos inclusive están mencionando algunos robos que actualmente no tenemos registrados como denunciados, eso es lo que estamos pidiendo a la ciudadanía que nos apoye con eso para nosotros poder establecer de una manera más contundente. Elementos de la Procuraduría de Justicia ya realizan las investigaciones pertinentes para que en los próximos días se logre la detención de los demás integrantes de esta banda delictiva que operaba principalmente en el norte y sur de Morelia desde principios del presente año. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.